Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo tenéis una nueva misión de Pez Gatillo En esta misión lo que tenemos que hacer es buscar a Pez Gatillo para que nos den más instrucciones Ahora os mostraré cómo hacer la misión, pero antes que nada, si sois nuevos aquí, recordad que os podéis suscribir Así que chicos, a suscribirse antes que nada y bueno, vamos a hacer la misión Bien chicos, nos dirigimos hacia la ubicación donde encontraremos a Pez Gatillo, ¿vale? Que se irá justamente en esta zona del mapa Así que nos dirigimos allí y lo único que tendremos que hacer será hablar para que nos solicite información, ¿vale? O creo que es eso básicamente Dirigimos a él, interactuamos, le damos a continuar y ya estaría De esta forma se empezará a completar la misión y bueno, nos irá dando una serie de misiones a lo largo que hagamos esto con él Así que bueno chicos, si os ha gustado el vídeo dejad por ahí un like, suscribiros Y sobre todo, utilizar el código sin sangre en apoyo a un creador Nada más gente, ¡adiós!